Hoy se dio a conocer un nuevo video relacionado con el acto de canibalismo en Miami que ha causado conmoción en el país. En las imágenes se ve a los paramédicos atendiendo al hombre herido cuya cara quedó casi desfigurada. A un lado en el piso yace el agresor muerto por disparos de un policía. Los médicos dijeron que tomará meses reconstruir el rostro del herido y que le han encontrado bacterias transmitidas durante los mordiscos.